Hola de nuevo a todos, soy Maite Domínguez, soy terapeuta en Nutrición y Herbodietética y hoy os traigo la segunda parte del vídeo titulado Artritis, la alimentación que te ayuda. En la primera parte expliqué el por qué nuestra alimentación es muy importante a lo largo de nuestra vida. Para entenderlo mejor os hablé de la microbiota, el conjunto de bacterias que viven en nuestro intestino y las funciones tan vitales que realizan para nosotros, ya que si están en equilibrio nos pueden mantener saludables o por el contrario favorecer que enfermemos. Pero quedaron algunas cuestiones por resolver como ¿Qué alimentos es mejor evitar en la artritis? ¿Qué alimentos deberíamos consumir con más frecuencia? ¿Suplementos sí, suplementos no? ¿Qué recomiendan los profesionales de la salud? Y un consejo extra, leed las etiquetas. ¡Comenzamos! ¿Qué alimentos es mejor evitar en la artritis? En esta sección te animo a coger lápiz y papel para no perderte ni un poquito de lo que te voy a explicar. Algunos de los alimentos que voy a citar a continuación ya los habrás oído muchas veces de tu médico, en tu entorno, en la televisión o en cualquier otro medio. Pero presta mucha atención porque otros pueden sorprenderte. Vamos a ver 6 grupos de alimentos a evitar y por qué. 1. Comenzamos con las grasas saturadas. Aquí incluiremos margarinas, carnes grasas, incluyendo la carne roja, productos cárnicos como salchichas, patés, embutidos, precocinados como pizzas, croquetas, bollería y pastelería industrial. ¿Por qué? Aunque las grasas son un nutriente imprescindible para la vida, este tipo de grasas desencadena desajustes energéticos que favorecen la aparición de la obesidad. Elevan el colesterol LDL en sangre y multiplica el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y arteriosclerosis. Además, si recordáis lo que expliqué en el vídeo anterior, la obesidad contribuye a aumentar en gran medida la inflamación en la persona con artritis, por lo que grasas saturadas, no, gracias. Y seguimos con las grasas. ¿Va a ser que les tenga un poquito de manía? Bueno, a estas sí, que son muy malas. Hablamos de las grasas trans. Las grasas trans son grasas principalmente que han sido hidrogenadas. ¿Qué es esto? Pues es un proceso que se utiliza en la industria cuando se añade hidrógeno a una grasa insaturada. ¿Por qué se hace esto? Para poder preparar y manipular mejor ciertos alimentos durante el procesado de los mismos, ayudar a conservarlos durante más tiempo, mejorar su sabor o estabilizar su fritura. Estudios de la Universidad de Harvard, allá por los años 90, ya demostraron que este tipo de grasas es mucho más perjudicial que las grasas anteriores de las que hablábamos, puesto que no solamente aumenta el colesterol LDL, sino que también baja los niveles del colesterol HDL, el llamado colesterol bueno, y son capaces de provocar una reacción inflamatoria generalizada. ¿Dónde se encuentran estas grasas? En los fritos, especialmente cuando salimos fuera de casa, ya que se utilizan aceites vegetales de poca calidad que son reutilizados una y otra vez. En la comida rápida, ya que se utilizan muchas veces productos precocinados y congelados y en los alimentos precocinados y congelados también, evidentemente. En las galletitas saladas, los helados, las cremas de café, las papas de bolsa, las palomitas de microondas, las chucherías... Lo sé, lo sé. Estás pensando, me está quitando toda la gracia. Tranquilo, no todo son restricciones. También hay cosas buenas. En la siguiente sección, más adelante, hablaremos de ellas. Por ahora, continuamos con la lista de no recomendados. Las personas con artritis que son sensibles al gluten presente en cereales como el trigo, el centeno, la espelta, o sensibles a la caseína presente en los lácteos, la leche, las cremas, los yogures, pueden encontrar cierto alivio al retirarlos de su dieta, ya que estas sustancias pueden provocar una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune que termine inflamando nuestro intestino y alterando nuestra microbiota, de la que también hablé en el vídeo anterior. Carbohidratos refinados y azúcar. Los carbohidratos refinados como el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco, tienen un elevado IG, índice glucémico. También hacen que crezcan bacterias en nuestro intestino que deberían estar en menor número posible, ya que son proinflamatorias. Es por esto que no está recomendado el consumo de refinados si queremos seguir una alimentación antiinflamatoria. Lo mismo sucede con el azúcar, pero ojo, no hablo de cualquier tipo de azúcar, ya que también tenemos azúcar en una pieza de fruta o incluso en vegetales como una zanahoria. Hablo del azúcar procesado y del azúcar añadido a los alimentos presentes en todo tipo de productos como los mencionados antes, bollería industrial, helados, chocolates, refrescos... Estos son los que disparan una liberación de sustancias llamadas citocinas. ¿Las recuerdas? También hablé de ellas anteriormente. Estas sustancias son precursoras de la inflamación, por eso es importante evitar en la medida de lo posible este grupo de alimentos. Alcohol y café. El consumo de alcohol sobrecarga las funciones hepáticas y además puede ser incompatible con algunos medicamentos. Recuerda siempre preguntar a tu médico para que te dé más información sobre tu medicación. Respecto al café, se desaconseja tomarlo, ya que la cafeína, lejos de sumar, resta a tu organismo robándole minerales esenciales y vitaminas, algo muy importante que si tienes artritis no debes perder. Hortalizas de la familia de las solanáceas. Hay algunas hortalizas como el tomate, la berenjena, la patata, el pimiento, que pertenecen a esta familia de hortalizas. Y aunque a simple vista no parezcan tener nada en común, todas ellas contienen una sustancia tóxica llamada solanina. Esta sustancia irrita nuestras mucosas internas causando inflamación de los tejidos e incluso provocando rigidez muscular y articular en las personas con artritis. Así es que, aunque no lo elimines del todo en tu dieta, sí deberías controlar y reducir su consumo, especialmente si estás en un periodo de empeoramiento de tu enfermedad. Y hasta aquí he comentado los alimentos a evitar en la artritis. Seguro que estaréis pensando, ¿y entonces? ¿Qué se puede comer? Tranquilos, os voy a hablar inmediatamente del top de alimentos más recomendados para vuestra alimentación. ¡Vamos allá! ¿Qué alimentos deberíamos consumir con más frecuencia? Esta sección voy a resumirla en cuatro grupos. Al igual que antes os hablaba de las grasas que es mejor evitar, ahora os voy a decir qué grasas son las más recomendables si tienes artritis. Ácidos grasos omega 3 y 6. Numerosos estudios demuestran la evidencia de que los ácidos grasos omega, especialmente los omega 3, poseen propiedades antiinflamatorias que reducen significativamente la rigidez y el dolor articular de la artritis. Debido a que solemos ingerir mucha menos cantidad de omega 3, y es justo el más recomendado en este caso, vamos a ver qué alimentos contienen una mayor cantidad de omega 3 y por lo tanto, qué alimentos deberíamos consumir con más frecuencia. Pescados azules. Salmón, atún, sardinas, poquerones, arenques, caballas, anchoas, bacalao, trucha... Aceites como aceite de linaza, aceite de soja... Aquí he de explicar que el aceite de oliva, aunque no posee gran cantidad de omega 3 en su composición, en general tiene gran cantidad de efecto antioxidante, por lo que está altamente recomendado en nuestra dieta. Semillas como las semillas de lino, de chía, de sésamo y los frutos secos como las nueces, que son los que más omega 3 contienen, también están muy recomendados. Verduras y hortalizas de hojas verdes. Estas son muy ricas en vitamina C, calcio y ácido fólico. ¿Cuáles? Por ejemplo, las crucíferas, como las coles, el brócoli, las acelgas, espinacas, apio, espárragos, pepino, rejil, lechugas y una gran variedad de ellas. Verduras y frutas antioxidantes. Los pigmentos naturales que vemos en los colores de ciertas verduras y frutas son una demostración de su gran poder antioxidante. Los antioxidantes protegen nuestras células y nos ayudan a conseguir una vitamina muy importante, la vitamina A. La vitamina A nos ayuda a estimular algunas funciones inmunes y participan en ciertos procesos de crecimiento óseo, por lo que es muy importante en la artritis. Así que recomiendo que consumas zanahorias, calabaza, calabacín, rábanos y frutas como la sandía, las fresas, melocotón, arándanos, kiwi, piña, papaya, melón, cerezas, grosellas, ciruelas, moras... También estaría muy recomendado el aguacate por su alto contenido en grasas omega como las que hablábamos antes. Simplemente añade color y variedad a tus platos. Hidratos de carbono integrales y legumbres. Antes hemos explicado que los hidratos de carbono refinados como el pan blanco, etcétera, son contraproducentes, pero los hidratos de carbono integrales son muy recomendables y también necesarios, ya que representan la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Estos no producen un índice glucémico elevado debido a que son integrales con toda su fibra y por eso añaden más vitaminas y minerales a nuestro plato. Además nos sacian más y durante más tiempo y ayudan a mejorar nuestro tránsito intestinal. Las fuentes principales de hidratos de carbono las encontramos en arroces, pastas y legumbres. Resumiendo todo lo que hemos visto hasta aquí, no olvides incluir las legumbres en tu menú. Compra mejor hidratos de carbono integrales como el pan, la pasta o el arroz. Incluye en tu dieta más pescado azul y aumenta el consumo de verduras de hoja verde así como de frutas. Por otro lado, recuerda siempre evitar las comidas copiosas y con mucha grasa. Evita el café, el tabaco y el alcohol. Ten cuidado con el azúcar y huye de aquellos alimentos de comida rápida, precocinadas o fritos. ¿Suplementos sí, suplementos no? ¿Qué recomiendan los profesionales en la salud? Se han realizado multitud de estudios para determinar la eficacia de ciertos suplementos dietéticos como ayudante en la artritis. Aunque hay variedad de opiniones al respecto, sí que hay unanimidad de criterio en la creencia que una suplementación de omega 3 puede ayudar como tratamiento complementario en los casos de artritis. Ya que cierto estudio publicado en la revista española de nutrición humana y dietética demostró que redujo significativamente el dolor y la rigidez matinal durante el periodo de tres meses en el que fue administrado. También tiene un doble efecto beneficioso porque actúa como protector frente a enfermedades cardiovasculares, por lo que tenemos un 2x1 en omega 3. Según esta misma publicación, si hablamos de los suplementos de vitamina E, antioxidantes y suplementos de zinc, todos ellos pueden tener un efecto preventivo contra el desarrollo de la artritis. Por supuesto, no olvides que siempre, antes de tomar cualquier suplemento, debes consultar a tu médico. Y así llegamos a la parte final del vídeo. Consejo extra. Atención, lee las etiquetas. Es muy importante, no solo para ti, sino para todos, que nos acostumbremos a leer las etiquetas nutricionales y las listas de ingredientes. Especialmente en tu caso debes empezar a practicarlo, ya que hay añadidos en los componentes de ciertos alimentos que son dañinos para tu salud. Deberías evitar los alimentos como conservantes, colorantes químicos, artificiales y edulcorantes añadidos. En este rango hay una palabra que a lo mejor te suena. ¿Glutamato? Es un saborizante artificial de los alimentos que se encuentra comúnmente en los productos orientales y de salsa de soja, pero que también se le añade a comida rápida, sopas instantáneas, aderezos de ensalada y muchos productos más. Este producto químico puede desencadenar inflamación crónica y afectar la salud del hígado. Por esto es importante que leas las etiquetas y deseches todo lo que no te suene a comida. Pero si no quieres preocuparte por las etiquetas, compra alimentos en su estado natural y evita los procesados. Tienes mucho que ganar en salud. Ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que estos dos vídeos que hemos realizado te hayan gustado y esperamos verte en el próximo. ¡Hasta pronto!